Vale, pues como te comentabas un máster que es de dos años, ¿vale? Es únicamente para estudiantes que hayan hecho un grado en Ingeniería Química. No se admite a estudiantes que tengan otro grado que no sea Ingeniería Química. Supongo que será tu caso, ¿no? Sí, yo justamente estoy… ¿Cómo se ha pensado? Para Ingenieros Químicos. Aquí tienes pues un poco las perspectivas de futuro de la profesión de Ingeniería Química, ¿vale? Que es una de las profesiones para las que se espera mayor crecimiento debido pues al desarrollo sostenible y a la importancia que tiene en la actualidad. Y ya pues yendo un poco al plan de estudios de este máster de Ingeniería Química, ¿vale? Son dos cursos académicos como te comentaba. En total 120 créditos. En el que hay un módulo que es obligatorio. Es el primer curso y una asignatura del segundo curso. Y el resto son asignaturas optativas. Y el trabajo de fin de máster que son 12 créditos. ¿Vale? Comentándote un poco, este sería pues las asignaturas que hay en el primer curso. En el primer curso hay dos semestres. En el semestre A pues tenéis diseño avanzado de reactores que como te comentaba pues parte de un cierto nivel en reactores químicos. Y pues es más avanzado donde pues veréis reactores multifásicos, reactores catalíticos, reacciones en las que hay también intercambio de calor a la vez que la reacción química. Más complejos que lo que se ve en el grado de Ingeniería Química. Y más próximos también a lo que es la industria, como se operan los reactores en la industria. Lo mismo ocurre con operaciones de separación. ¿Vale? También hay una ampliación más avanzada que lo que se ve en un grado de Ingeniería Química. Que se ve fundamentalmente operaciones de separación entre dos componentes. Pues aquí separación en multicomponente y también cuando hay intercambio de energía a la vez que intercambio de materia. Después pues tenéis una asignatura de dirección y gestión de empresas. Otra asignatura de análisis de riesgo y seguridad en la industria. Instalaciones de fluidos en la industria química, donde también es más avanzado que lo que habéis visto en el grado y más próximo a la realidad industrial. Y lo mismo con instalaciones de calor y frío. ¿Vale? Este sería el cuatrimestre A. En el cuatrimestre B tenéis otro bloque de diseño avanzado de reactores. Este bloque de diseño avanzado de reactores comprende reactores biológicos, reactores electroquímicos y reactores nucleares. Después hubo una asignatura de gestión de la calidad y ambiental, ciencia y tecnología de polímeros, modelización, simulación y optimización de procesos químicos, diseño mecánico y supervisión de equipos e instalaciones y dirección y gestión de proyectos. Todo esto es obligatorio. Tenéis que cursar todas estas asignaturas sin tener opción a escoger asignaturas optativas. En el segundo curso tenéis una asignatura que sí que es obligatoria, que es toma de decisiones y ética. Y el resto son todas asignaturas optativas, donde tenéis tres bloques de optatividad para elegir en cada uno de esos bloques entre tres opciones. Y un bloque cuarto, donde bien podéis escoger asignaturas transversales o bien hacer prácticas en empresa, en lugar de esas dos asignaturas transversales. Estos bloques transversales son de cuatro con cinco créditos cada uno o podéis hacer nueve créditos de prácticas en empresa. Y después tenéis doce créditos del trabajo final de máster. Te comento un poco esos bloques de optatividad en qué consisten. El bloque uno son dos asignaturas y podéis elegir entre bioprocesos aplicados al medio ambiente, tecnología electroquímica y tecnología química orgánica. Cada uno de esos bloques tiene dos asignaturas, como puedes ver, y lo que sí, si escoges un bloque, tenéis que cursar las dos asignaturas del bloque. No podéis escoger una asignatura de un bloque y otra de otro bloque. Luego, en la optatividad uno, puedes elegir o bien bioprocesos aplicados al medio ambiente, con esas dos asignaturas que ves, o tecnología electroquímica, con las dos asignaturas que ves, o tecnología química orgánica, con las dos asignaturas indicadas. En bloque de optatividad dos, pues tienes entre estos tres bloques para elegir uno de ellos también. Tendrías que cursar tres asignaturas, bien tecnología de membranas, tecnología de catálisis o materiales y biomateriales. Ves que en alguno de esos bloques, en el de membranas y materiales y biomateriales, hay cuatro asignaturas en vez de tres. Es porque hay una asignatura obligatoria, la de seis créditos, procesos de separación por membranas sintéticas, en el caso de las membranas, y materiales metálicos y cerámicos, en el caso de materiales y biomateriales. Esas dos son obligatorias en cada caso. Y de las otras tres, podrías elegir dos. Y ves que hay una asignatura que es en inglés, el resto son todas en castellano, pero no es obligatoria. Si la quieres cursar para practicar el inglés, perfecto. Si no, pues podrías cursar las dos que son en castellano. Igual, si escoges uno de los bloques, tienes que coger todas las asignaturas del mismo bloque. No puedes combinar asignaturas de diferentes bloques. Estos dos bloques de optatividad, los dos pertenecen al cuatrimestre A. En el cuatrimestre B hay otros tres bloques de optatividad para elegir uno de los tres posibles. Ingeniería química y energía, donde tienes hidrógeno y pilas de combustible, productos derivados de biomasa y biorefinerías, procesos térmicos y emisiones, control de emisiones en motores o valorización energética de residuos, e instrumentación y control avanzado, con dos asignaturas, control avanzado de procesos y métodos avanzados de diseño, simulación y análisis de procesos químicos. Estos son, pertenecen al cuatrimestre B. En el cuatrimestre B del segundo curso, tienes también este otro bloque de asignaturas transversales, donde tendrías que elegir, de toda esta oferta que tienes aquí, dos asignaturas. O bien, en lugar de las dos asignaturas, podrías realizar prácticas en empresa, hasta nueve créditos de prácticas en empresa. Serían prácticas en empresa curriculares, que te contarían en el currículum y también tendrías una nota resultante de las prácticas en empresa. Aparte de ello, pues tienes después el trabajo para el segundo semestre también, el trabajo de fin de máster, que son doce créditos. Respecto a las prácticas en empresa, todas ellas son remuneradas. En la UPV no puede haber prácticas en empresa por las que no haya remuneración y la remuneración es por lo menos de 4,6 euros la hora. Ese es el mínimo, dependiendo de la empresa. Y hay muchas opciones de prácticas en distintas empresas de diferentes sectores, de manera que todos tendréis opciones de elegir entre muchas ofertas para hacer prácticas en empresa. Bueno, planificación docente, aquí estaría para el curso 2022-2023, pero es la misma para el 24-25, ¿vale? El calendario académico lo tienes en la Escuela de Ingenieros Industriales. Te puedo enviar, si me envías tu e-mail, te puedo enviar el calendario académico para el próximo curso. Esto, ¿vale? Verás que en el primer curso las clases son por las mañanas, ¿vale? Más o menos es el mismo horario que el que aparece aquí para el próximo curso, 24-25. Las clases en este caso empiezan el día 9 de septiembre. Y los miércoles es el día que está asignado para las prácticas de laboratorio e informáticas. Los lunes, martes, jueves y viernes son clases de teoría en horario de mañana y los miércoles las prácticas de laboratorio y prácticas informáticas. Para el segundo curso, las clases son por las tardes. Si ves que aparece alguna práctica, alguna clase por las mañanas, son optativas y siempre puedes escoger todas las clases por la tarde y el motivo es para que podáis hacer por las mañanas ya desde el primer año, perdón, desde el primer semestre, desde septiembre, para que podáis hacer ya prácticas en empresa desde el principio por las mañanas. Las prácticas de laboratorio están pensadas para los viernes. Pueden ser en horario de mañana o de tarde, dependiendo de la asignatura. Respecto de las prácticas en empresa, aunque las podéis hacer desde el primer curso, pues lo normal es que las empezáis a hacer desde el segundo curso. Podéis hacer hasta nueve créditos curriculares que os contarían para el expediente académico y corresponden a 225 horas de prácticas en empresa. Además, podéis hacer otras 1.200 horas de prácticas en empresa extracurriculares. No os contaría una nota en el expediente académico, no tendría una nota en el expediente académico, pero sí que os cuenta en el expediente que habéis hecho esas horas de prácticas en empresa. Todas son remuneradas, lo cual supone también un incentivo en cuanto a ingresos también a la vez que hacéis el máster. Hay muchas posibilidades, como os decía, de prácticas en empresa. Las podéis ver en el servicio de prácticas en empresa de la UPV, que también te puedo enviar por e-mail toda la información. Y luego también podéis hacer prácticas en empresa en empresas de la Unión Europea. También hay convenios con distintas empresas de la Unión Europea para hacer prácticas no solo en empresas españolas o de la comunidad valenciana. Otra característica importante de este máster es las posibilidades que tenéis de hacer intercambio académico con otros países europeos. El primer curso es obligatorio, lo tenéis que cursar en la Universidad Politécnica de Valencia, pero el segundo curso podéis realizar, o bien un semestre o los dos semestres, en distintos países de Europa. Prácticamente todos los países de Europa. Hay becas, que son las becas Erasmus, que están aquí indicadas para los países de la Unión Europea. Aquí te lo estoy señalando con el ratón. De manera que estas becas, la Unión Europea os proporciona una remuneración para que tengáis ayuda para los gastos de alojamiento y de transporte. Y luego también hay destinos no europeos para hacer este intercambio académico de uno o dos semestres del segundo curso en países como Australia, Estados Unidos, China, Japón, etc. Aunque son menos numerosas. Becas Erasmus hay bastantes, hay muchas. Y estas becas para otros destinos son menos numerosas. También podríais hacer doble titulación con otros países europeos. Y esto sería entre dos y cuatro semestres, países como, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, Italia, Bruselas, Francia o Alemania. Y, pues, este máster tiene también distintos sellos de calidad. Un sello de calidad del Ministerio Español de Educación y otro también de la Unión Europea. Que, pues, este hay muy pocos másteres que también tengan este sello de calidad. Y luego, pues, bueno, también recibió el premio del mejor máster de la UPV en el curso 2018-18. Y... ¡Chau! Y... Y... Gracias.